Es donde yo les brindo alguna información, no solo sobre la presentación básica del programa del curso, sino que además les hablo en términos generales de la carrera, qué expectativa tienen, hacia dónde pueden llegar, cómo se ha venido desenvolviendo la carrera los últimos años, además el tema de, por ejemplo, cómo se encuentra la carrera en términos reales en el mercado, no es general, es una expectativa de que van a salir de aquí de una vez con un empleo, pero la idea es generarles todas esas recomendaciones, abrirles la mente hacia qué es lo que ellos están ingresando en este nuevo proceso de sus vidas y sin dejar de generarles mucha expectativa. También hacerles un hincapié importante en que mucho depende de ellos, no depende del profesor, el profesor nada más pone una nota. Yo creo que en términos generales la universidad, su vigencia y su importancia en la sociedad nacional tiene que ver con su vínculo con la sociedad, esa extensión donde me vinculo con comunidades, la investigación donde me permite crear conocimiento, pero además la docencia en donde esa extensión e investigación se unen y yo puedo darla como un ejemplo hacia los estudiantes. ¡Gracias!